Hola y sean bienvenidos a esta cuarta lección del curso de robótica con Arduino donde vamos a echar a rodar nuestro robot. Para ello lo primero que tenemos que tener en cuenta es la correcta conexión del L293D que era el dispositivo que íbamos a utilizar con nuestra placa de Arduino. Para ello lo primero que tenemos que tener en cuenta es que VSS lo vamos a conectar al portapilas. ¿Por qué? Porque se trata de una alimentación externa aunque el portapilas también va a alimentar nuestro Arduino no queremos que pase esa alimentación por el Arduino sino que vaya directamente a los motores. Y el VCC es la alimentación del circuito del integrado sí que va conectado a los 5 voltios que puede proporcionarnos nuestro Arduino. Estos pines deben de ir conectados a nuestra placa de Arduino. En concreto hemos decidido que velocidad del motor izquierdo va a ir conectado al pin digital 5. El motor izquierdo positivo va a ir conectado al pin digital 4. El negativo va a ir conectado al pin 3. En cuanto a la velocidad del motor derecho va a ir al 6. Y después los pines positivos y negativos al 8 y 7 respectivamente. ¿Por qué velocidad MI y velocidad MD van al 5 y al 6? Porque estos pines, tanto en el Arduino Uno como en el Arduino Leonardo, tienen PWM que dijimos que era lo que nos iba a hacer falta para controlar la velocidad. Una vez nosotros tenemos asignados esta conexión, nosotros ahora tenemos que en cada uno de los motores, en este caso podéis ver que no está ni motor derecho ni motor izquierdo, en cada uno de los motores, tiene dos terminales, positivo y negativo. Esto positivo y negativo lo hemos asignado nosotros aleatoriamente. Esto puede ocurrir que nosotros simplemente tengamos que cambiar el orden de los motores en los que lo tenemos conectado para que funcione correctamente. La idea es que cuando ambas salidas están a cero, el motor no se va a mover. Si la salida positiva está a uno y la negativa está a cero, el motor va a avanzar. En el caso contrario, el motor va a retroceder, es decir, va a girar en sentido opuesto. Si ambos están a uno, el motor va a estar parado. No obstante, esta configuración no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque al estar ambos a uno, estamos gastando potencia innecesariamente. Por lo tanto, es recomendable no usar esta configuración, ya que es la misma que si estuvieran los dos a cero. En cuanto a la dirección del robot, vamos a tener el robot en reposo. Obviamente, ambos motores están en reposo. Que el robot avance, es decir, ambos motores van a avanzar. Que el robot retroceda, o de marcha atrás, donde ambos motores van a estar en dirección contraria, al avance. Y después, el giro a la derecha y el giro a la izquierda. Estos giros lo que van a hacer es poner en reposo el motor cuya dirección queremos girar. De tal forma que el otro motor seguirá avanzando y este motor servirá como ancla para el giro. Una vez tenemos definido esto, lo que vamos a hacer es asignarle un valor. Esto es valor, es lo que nosotros vamos a decir de valores de estado a estas direcciones. De tal forma que nosotros podamos hacer una función para las direcciones, para cambiar la dirección. De tal forma que, por ejemplo, en el reposo serán todos a cero, en el avanza serán todos a uno. De tal forma que así iremos creando nuestra función para que nosotros simplemente tengamos que darle una dirección en concreto. Que ya recordamos que estos valores son del cero al cuatro. Nosotros, una vez ya tuviéramos programado esto, ya podríamos hacer andar nuestro robot. Sin embargo, no tiene mucho sentido poner a andar un robot sin saber lo que va a realizar. En este caso, vamos a simular un robot teledirigido, pero lo que vamos a hacer es controlarlo desde el ordenador. Para ello vamos a conectar nuestro Arduino mediante el puerto serie. Que más adelante veremos que es el mismo programa si le queremos añadir una conexión Bluetooth. Una vez que hayamos definido cómo lo vamos a hacer, vamos a ver directamente desde el código de Arduino cómo hemos hecho este código. De todas formas, pese a que no podamos mostrar todo el código para que se pueda ver bien, este código lo podéis descargar aquí abajo en la descripción del vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es poner la definición de los pines que vamos a utilizar. Como hemos visto en la transparencia, podría ocurrir de que nuestro motor gire en dirección opuesta. Para solventar este problema y que este programa siga funcionando, simplemente tenemos que cambiar el orden de los motores. De esta forma, que el motor izquierdo positivo sea el 3 y el negativo sea el 4. Lo mismo ocurriría con el derecho en el caso de ser el motor derecho en el que circule en dirección opuesta. Vamos a definir los estados tal y como lo vimos en las transparencias. Bien, hasta aquí tampoco tenemos nada que añadir. Esto lo hemos visto en la transparencia, pero no hemos explicado el por qué se le da un valor numérico a los estados y un valor de carácter a las directrices. El carácter se le da porque nosotros que vamos a leer cuando leemos un 0 es un carácter, ¿vale? Lo que cuando leemos un 0 quiero decir del puerto serie. De tal forma que si nosotros a ese carácter 0, 1, 2, 3 o 4 le gastamos el carácter 0 como valor numérico, vamos a obtener un 0 en el caso de que sea un 0 o el valor numérico correspondiente a su carácter en el caso de que sea otro valor. De esta forma, nosotros vamos a poder escribir directamente el valor del estado como lo que hemos recibido menos 0. Acelera y frena nosotros lo vamos a separar porque sí que son dos caracteres que vamos a utilizar como tal. Una vez visto esto, vamos a declarar la función. Recordamos que la declaración debe ser antes del setup y posteriormente en otra pestaña podremos ya escribir la definición. Bien, nosotros si queremos avanzar como hemos dicho ambos motores en avance si queremos retroceder ambos motores en retroceso queremos que gire a la derecha el motor izquierdo avanzará y el derecho se vira de ancla haciendo un giro hacia la derecha y en el caso contrario si nosotros mantenemos el motor izquierdo como ancla y el motor derecho avanzando lo que vamos a tener es un giro a la izquierda. Si se recibe otra cosa que no sea un valor entre 1 y 4 ni más ni menos lo que vamos a tomar es que el robot se va a parar porque va a detectar en caso de que no sea un 0 va a ser un error así que vamos a parar el motor. Y después vamos a tener dos variables globales el estado que va a definir el estado en el que nos encontramos y la velocidad. Esta velocidad viene definida por un entero de 8 bits porque la velocidad que nosotros vamos a poder transmitir en un PWM en nuestro Arduino tiene también 8 bits es decir va de 0 a 255. Bien una vez en el setup lo que tenemos que hacer es obviamente si vamos a utilizar el puerto serie pues inicializarlo en este caso yo lo he puesto a 9600 Vaudios pero vosotros podéis ponerlo al que mejor os venga o al que más os convenga vamos a definir el estado inicial como reposo obviamente si nosotros conectamos nuestro robot no queremos que empiece a andar y además vamos a definir todos los pines que están conectados con el LED 293D como salida ya que estos serán de salida vamos a establecer la velocidad de motores a 0 es como un coche de verdad aunque nosotros metamos primera si no aceleramos no se mueve pues esto igual en el caso este nosotros hasta que no aceleremos tampoco queremos que se mueva y de esta forma vamos a poder controlar pues toda la velocidad de nuestro robot en este caso nosotros como queremos escribir el estado de reposo pues simplemente llamamos una función con estado que sabemos que vale reposo y a partir de aquí a partir del loop no vamos a tener en claro en que estado nos vamos a encontrar porque ya entra en juego lo que nosotros vayamos a leer del puerto serie de tal forma que nosotros vamos a estar constantemente esperando una escritura en el puerto serie en el caso de que tengamos esa escritura pues lo que vamos a hacer es hacer una lectura vamos a leer carácter a carácter uno a uno recordemos que si nosotros abrimos el puerto serie el monitor serie nosotros podemos aquí tener pues si queremos enviar una nueva línea un retorno de carro o ambos tenemos que tener en cuenta que si nosotros enviamos todo esto cuando nosotros terminemos de definir esto vamos a mandar un error porque o dos errores en concreto vamos a mandar dos caracteres que no queremos enviar así que hay que tener en cuenta cuando nosotros mandemos datos sea sin ajuste de línea ¿vale? eso es un dato que tenemos que tener en cuenta para tener esta configuración nosotros lo que vamos a hacer es con un switch case vamos a leer lectura con serial.read y con el switch vamos a ver que valor vamos a tener si se trata de un valor más de una acelera simplemente vamos a aumentar la velocidad salvo que estemos en el 255 ya que este valor lo que haría sería poner el valor a cero que sería un desbordamiento y entonces pasaría de ir muy rápido a parado y no queremos eso en el caso de que se encuentre 255 pues pararíamos ¿vale? sería lo mismo que poner también pues un diferente a 255 ¿vale? es lo mismo de esta forma que de esta otra forma esto es igual sería lo mismo en frena si nosotros tuviéramos esto ya que al final nosotros lo que queremos es que cuando esté a cero pues no se reste ¿vale? es exactamente lo mismo yo lo pongo de esta forma porque a mí personalmente me gusta más pero es lo mismo serían dos formas de hacer lo mismo y recordamos que en estos casos si va a haber un brick pero a partir del para no va a haber un brick si nosotros recibimos un para lo que vamos a hacer también es poner la velocidad a cero si lo que queremos es parar pues lo paramos por completo si nosotros recibimos un valor por defecto entre cero y cuatro vamos a suponer que solo vamos a leer datos correctos siempre se va a ejecutar esto ¿por qué? porque aquí no hay un brick al no haber un brick significa cuando termine esta ejecución va a empezar esta otra ejecución de tal forma que si nosotros recibimos un para un avanza un retroceso una izquierda una derecha pues vamos a cambiar al estado en el que nos encontremos bien eso es todo muchísimas gracias por ver este vídeo pronto subiré un vídeo en Instagram para que veáis cómo se mueve el robot en concreto yo lo que he hecho es aprovechando este mismo código ponerle un bluetooth que también veremos más adelante cómo se pone para que veáis cómo se mueve este robot como si fuera un robot tele dirigido si tenéis alguna duda por favor no dudéis en preguntar sé que pues a lo mejor hay cosas que no se pueden entender muy bien o que no he explicado del todo bien así que por favor preguntadme si os ha gustado por favor dadle a like y si queréis ver más vídeos como este por favor suscribiros un saludo y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!